Con respecto a la moto, para un amateur, sé que está de moda hoy en día, tenemos, eso es el top, es la KTM Rally. Y estas son las motos que nosotros estamos preparando, ofreciendo a nuestros pilotos, para que, con un presupuesto mucho más adecuado también a nuestro nivel, podamos llegar a donde nos interesa, que es poder competir en un Dakar. Una cosa es competir, otra cosa es acabarlo. Para la mayoría de los mortales, simplemente acabarlo ya es un logro. Y para eso, ponemos toda la experiencia nuestra de 25 años también en nuestras motos, para que cualquier piloto con un nivel medianamente suficiente pueda llegar a competir en un Dakar. Eso es una maravilla y esto es otra maravilla. Os hablaremos del presupuesto y cómo, por menos de lo que vosotros pensáis, podéis llegar a estar en línea de salida con nosotros.